Asumir el reto de dirigir al municipio de Santander de Quilichao, en el cual habitan alrededor de 90.000 personas, la mayoría nacidos aquí y otros quilichagüeños por adopción, no fue tarea fácil para esta administración. Durante cuatro años, el equipo de trabajo liderado por el ingeniero Eduardo Grijalva Muñoz, alcalde municipal, realizó una incansable labor enfocada siempre al bienestar de todos los habitantes. Como alcalde municipal me ha tocado sortear diferentes acciones, unas con mucho éxito y otras con no tanto, pero lo que tiene que tener muy presente el pueblo de Santander de Quilichao es que he hecho mi mejor esfuerzo. He tocado puertas, he trabajado muchísimo y de buena fe para servirle a este pueblo, a Santander de Quilichao. Gracias a la Asociación de Amunorca, Asociación de Municipios del Norte del Cauca, se logró gestionar ante el Gobierno Nacional los recursos necesarios para encarar diferentes obras que beneficiarían transversalmente a nuestro municipio. Pudimos nosotros sentarnos los alcaldes y hacer un ejercicio de acercamiento al Gobierno Nacional. En ese momento conocemos la posibilidad de contratos planques y lo que se están dando es posibilidades de desarrollo en algunas zonas específicas. Tocamos las puertas del Gobierno Nacional y conseguimos. Conseguimos la firma de este, se hizo en enero del año 2013, un costo total de 622 mil millones de pesos que benefician transversalmente a toda la región, pero que a Santander de Quilichao le dan unas obras macro importantes que nunca se habían visto en Santander. Una de esas es el Hospital Francisco de Paula Santander Nuevo, con un valor que se aproxima a los 37 mil millones de pesos. La otra obra muy importante es la construcción de la Universidad del Cauca, sede norte de Cauca en Santander de Quilichao. De la mano de esto, en un tema ambiental, logramos también insertar ahí la construcción de la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, para tratar de que nuestras aguas vayan de mejor calidad a los ríos, con una inversión que se aproxima a los 8 mil millones de pesos. Y en este sentido, hemos logrado diferentes obras, como el mejoramiento de la galería, como posibilidades de acueductos veredales, como mejoramiento de vías. Pero el contrato plan, que es una gestión de este norte del Cauca, de nosotros, de los alcaldes, de asociados en Amonorca, definitivamente le va a traer un progreso y un cambio muy importante para esta región. Dentro de las posibilidades de competitividad de un país, de un departamento, de un municipio, es importantísimo el tema de pavimento de vías. La gente lo aclama en los barrios, la gente lo aclama en la parte rural, y en este sentido, nosotros pudimos hacer una gran gestión. El pavimento San Pedro Mondomo, que es una zona productiva para el municipio, Hicimos una inversión de cerca de 15 mil millones de pesos con gestión ante el gobierno nacional. Ahí están las obras y la gente está totalmente contenta. La otra obra muy importante para el tema de pavimentos es la obra que se hizo entre San José y San Antonio. Son tres kilómetros. Para el tema urbano, hicimos dos ejercicios. Uno, mediante gestión parlamentaria a nivel nacional, pudimos lograr la construcción de 120 cuadras en todo el casco urbano de Santander de Quilichao. Pero adicionalmente a esto, nos inventamos un proyecto que hemos llamado Pavimentos por Autogestión, que es un tema en donde nosotros le entregamos a la comunidad los materiales, cemento, arena, tablas, hierro. Y la comunidad los domingos, mediante una fiesta, mediante un sancocho comunitario, mediante unas mingas, bate la mezcla, la instala, y aparte de lograr la obra física, el concreto, estamos construyendo tejido social. Nuestro municipio nace donde termina el valle. Siendo las montañas ese referente de propios extraños del departamento del Cauca, en estos lugares habitan cientos de familias campesinas, para los cuales luchamos incansablemente, para mejorar su calidad de vida. El campesino quilichagüeño se ha quejado y se queja de manera sistemática del tema del mejoramiento de sus vías rurales. Santander de Quilichao tiene más de 560 kilómetros de vías rurales, y atenderlo con un solo equipo de maquinaria nos era muy difícil. Luego tendimos una estrategia. La primera fue hacer proyectos para tocar puertas a nivel nacional, para que se dé la posibilidad de que lleguen recursos para mejorar estas vías. Pero también este gobierno hizo el esfuerzo de comprar un nuevo equipo de maquinaria, otra retroexcavadora, otra motoniveladora, otras volquetas. Y esto lo que ha redundado es a que podamos cubrir más porcentaje de estas vías rurales que estaban desatendidas, y que hoy podemos tener un sector rural mucho más atendido en el tema de vías. Por otro lado, esta administración logró conseguir un proyecto de cerca de 5 mil millones de pesos, que hicimos gestión para el mejoramiento de electrificación rural. Se atendieron más de mil usuarios en cerca de 25 veredas, y desde luego en el tema de electrificación rural al sector campesino también le estamos cumpliendo de esta administración. Uno de los aspectos más relevantes durante esta administración fue la entrega de 2 mil soluciones de vivienda, algo que muchos vieron como una utopía, pero que gracias a la gestión realizada por esta administración, hoy son una realidad que hace feliz a cientos de familias, las más necesitadas. Cumplirle a Santander de Quilichao en el tema de vivienda está claro. Podríamos hacer comparaciones. El viceministro de vivienda vino el año pasado y dijo claramente que las últimas tres administraciones habían gestionado solamente 245 subsidios de vivienda y nosotros estamos aproximándonos a 2 mil. Luego en el tema de vivienda le estamos cumpliendo a Santander de Quilichao. Para esta administración, el adulto mayor no es tan solo una persona más. Respetamos y reconocemos la importancia de estas personas que en su pasado ayudaron a construir lo que hoy en día es nuestro amado municipio. Por ello, esta administración se esmeró para que nuestros abuelitos tuvieran un lugar digno donde descansar, alimentarse y ser atendidos por personal profesional. El adulto mayor debe ser bien atendido. Aquí nosotros recibimos esta administración y los adultos mayores del ancianato estaban asignados en una casa en la carrera 11. Logramos, gracias a nuestra gestión, comprar una finca. Esta finca tiene zona verde, están totalmente cómodos, tienen piscina, tienen donde caminar, donde sembrar alguna acera, si quieren, de pan coger, como tomate, como cilantro. Están felices viviendo. Esta es una gestión que hizo esta administración de que el adulto mayor viva de manera digna y en mejores condiciones y efectivamente lo estamos logrando. La realidad que nuestro país tiene que enfrentar a diario como rezago del conflicto no fue algo ajeno para esta administración. Comprendemos de las dificultades que atraviesan las comunidades que han tenido que desplazarse de manera forzada a diferentes ciudades y municipios y sabemos de la importancia que tiene el ser un guía en este delicado proceso. Como solución también a la posibilidad de desplazamiento de esta gente que realmente viene tocando puertas y que a veces es rechazada incluso, nosotros logramos gestionar el centro de atención a víctimas. Ya las víctimas no van a tener que irse a Popayán o a Bogotá a tocar puertas para que se les busquen soluciones. Aquí en Santander de Quirichao, con una inversión de más de 600 millones de pesos, estamos construyendo un edificio como centro de atención a las víctimas y efectivamente va a brindar una solución a todas estas personas en el norte del departamento del Cauca. Durante estos cuatro años soñamos y creímos con un Santander de Quirichao mucho mejor, un municipio donde los habitantes se sientan orgullosos de ser quilichagüeños, una tarea que no termina con esta administración, ya que se necesita del trabajo de todos, apuntando siempre a la misma dirección. Esta administración sí le cumplió a Santander de Quirichao. Nuestro sueño es que la persona que llegue continúe con estas obras macro que hemos tratado de traer a Santander de Quirichao para que se convierta en ciudad-región. Aquí se va a empezar la obra del hospital, se va a empezar la obra de la universidad, quedan unas cosas planteadas muy importantes. La posibilidad de que Santander de Quirichao sea puerto seco, estamos en estudios para el tema de traer el tren de cercanías desde la ciudad de Buga hasta Santander de Quirichao y es muy importante que en los próximos programas de gobierno de las personas que lleguen a administrar a Santander de Quirichao, estas obras macro para Santander de Quirichao quedan insertas y puedan efectivamente a mediano plazo poder realizarse.